Por aparte, el juzgado primero de alto riesgo dejó sin efecto toda medida de persecución contra el ministro de la cartera del interior, Carlos Bielman, en épocas pasadas. La orden la emitió el juez Miguel Ángel Galvez, quien a finales de noviembre aceptó la renuncia del Ministerio Público a la solicitud de extradición del exfuncionario. Ahora, diez testigos, entre ellos tres reclusos, viajarán a España para declarar durante el proceso en contra de Carlos Bielman Montes, en ese país europeo. Ahí es acusado de dirigir también la ejecución de un grupo de reos en Pavón durante el 2005 y el 2006. Crista Castañeda, hija de Gloria Torres, solventará su situación jurídica en dos juzgados, uno en la capital y otro en Quiche. Además, otras cinco personas fueron capturadas por el delito de lavado de dinero, donde están involucradas las hermanas de dos sobrinas de la ex primera dama, Sandra Torres. El juzgado de San Andrés Ajkabajá-Quiche ya fijó fecha para escuchar en su primera declaración a la sobrina de la ex primera dama, Crista Torres. La audiencia se programó para el próximo viernes a las diez de la mañana. Queda pendiente establecer si la sindicada será trasladada a ese departamento o declarará por videoconferencia. Mientras el informe del traslado que solicitó el Ministerio Público al juzgado de la democracia, Huehuetenango, para que el proceso de esa comuna sea conocido en la capital, aún no ha ingresado a la unidad respectiva, en la Torre de Tribunales. Este lunes, Jenny González Cano fue capturada durante un allanamiento practicado en un inmueble de la zona 1 de Huehuetenango. González se convirtió en la sexta vinculada a la banda de estafadores, que defraudó por una cifra millonaria a dos municipalidades durante 2005 y 2006. El pasado domingo, en diez allanamientos, fueron aprendidos cuatro exfuncionarios más. Los detenidos son Javier Pérez Mazariegos, Raúl Alfaro Galicia y Jorge Ramiro Cano, exconcejales, y Alfredo Recino Serrera, guardia de seguridad del edificio Edil. Todos se encuentran en prisión preventiva a la espera de rendir su primera declaración.